La Liga de Básquetbol Municipal de Oaxaca tuvo tremendos duelos de playoff en sus distintas categorías el domingo pasado. La segunda fuerza A de la rama Baronil ya tiene a sus dos finalistas, y es que en estas series semifinales a ganar dos de tres encuentros, las dos llaves solo necesitaron de par de duelos. Por un lado, los líderes de la temporada regular Psicosis no pudieron contra el cuarto puesto Bombas OHM. En encuentros realizados en la cancha 4 de Ciudad Universitaria, los marcadores favorecieron a Bombas 45-40 y 45-42, en lo que fueron duelos muy parejos, pero en los que el líder Psicosis no supo manejar la ventaja que tuvo durante los primeros cuartos. Por el otro lado, en el choque entre segundo y tercer lugar, Warriors enfrentó a Jaguares en la casa de los deportes, siendo el equipo guerrero el que pasara por encima de los felinos. 60-34 puntos fue el resultado del primer juego en el que el segundo puesto de la general demostraba que iba por el pase a la final. Para el segundo encuentro, las cosas no cambiaron, y aun cuando Jaguares puso más resistencia, la pizarra volvió a ser abultada a favor de Warriors. 69-45 terminaba el encuentro. Por otro lado, la tercera fuerza A Baronil tuvo duelos muy cerrados, y en esta categoría, prácticamente todos los equipos tendrán que disputar un juego más el próximo domingo. La serie entre Roma Corp y Combinados Oaxaca está 1-1. En el primer juego Combinados, consiguió el triunfo 45-30, y una hora después, cayó 38 puntos a 41. Los equipos de Soles e Ica tienen también la serie pareja. Después de dos encuentros, Soles consiguió el primer duelo 42 puntos a 33, cayendo más tarde 46-56. Por su parte, los líderes de esta tercera A, PES Control, fueron los únicos que pudieron sacar par de victorias en el primer día. Primero 57-21 a favor, y finalizaron la llave con un contundente 68-28, enfrentando a Séptimo Imperio. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMDeportes, Pablo Vázquez.